Bueno, estamos en hablar con Alejandro, que es el roomie de Agustín, para ver qué está pasando, qué está pasando con Agustín, por qué aparentemente, según ustedes, no le echa ganas, pero según yo, lo necesitamos y lo respaldamos. No queremos votaciones para la revancha. Bueno, puede ser, puede ser. Déjenme esta semana disfrutar con mi mujer, que lo quiero. Y después, la siguiente, la regresamos. Tus lives son como mi programa nocturno, te amo. Ay, no, qué reyes. Bueno, vamos a hablar con, espérenme, espérenme, vamos a hablar con el roomie de Agustín, que de verdad sí me interesa. A ver si ya tiene buen internet. ¡Ale! Hola, Maki, ahora sí. Gracias, excelente. Oye, bebé, pues, vamos a lo que más nos surge, ¿no? ¿Qué está pasando tú que vives con Agustín? Se está durmiendo temprano, está haciendo las cosas bien, porque, pues, yo tengo la presión de la gente. Agustín es mi brother, lo quiero muchísimo, y para mí es... Diario. Ay, los amo, los amo. Ellos son los que nos van a dar la referencia de Agustín, así que... Diario, hombre, Agustín. ¿Cómo? Hoy corrió 7 kilómetros, sacó fotos para Adidas, la verdad que... Una hora y media corrimos casi. Pero a veces tiene mala suerte, ese es el problema. Sí. Sí se desconcentra un poco, tenés que jalar un poco las orejas. Hoy lo de los enanos no lo voy a creer, la verdad. Lo primero que hicimos fue regañarlos. No, 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 no. Agustín tiene un entrenamiento poco ortodoxo, pero muy eficiente, Maki. Es un entrenamiento... Funciona Agustín nada más. ¿Y cómo es? ¿Cómo es ese? Y no podemos revelar fuentes de secretas de Agustín, la verdad, pero nosotros... Sin duda, mira. Estamos tratando de dejar bien parados a Agustín, así que, bueno, ya creo que toda la gente... No, 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 realmente, nosotros lo creemos así, nosotros en la Argentina no se usa mentir, porque nos hace falta, entonces hay que decir la verdad siempre, que Agustín entrena durísimo. Ok. ¿Ya se estaba por ir a leer un libro o algo justo? ¿Ya estás leyendo, Agustín? Maki, igual cualquier día a las 11 de la mañana que cuando corremos con Agustín, vení, te pasamos a buscar y corres con nosotros dos, y ya, lo ves correr, para que estés con tus propios ojos, lo puedas ver. ¿Tú, tú, tú, mamá? ¿Ya, Maki, cómo estamos? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas un garrafo de la mano? ¿Estás enseñando? A ver, a ver, a ver, alto total. ¿Estás adelantando, estoy exhibiendo? Ale, Ale, necesito ver contigo. ¿Qué, mi amor? Dígame. Es que siento que hay mucho eco. Pero esto, hey, cállense porque no se escucha. Exacto. Perdón, Maki. Yo soy el de la mañana en Agustín y yo me sé que entrena. Yo soy como el papá de Agustín, así que también. Yo soy el de la mañana en Agustín y yo me sé que entrena 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 en Agustín y yo Gracias. Gracias. A ver, Ale, diles que se vayan, por favor. Es que si no, no vamos a poder hablar. Chao. Buenas, a darme. Listo, se lo mandé a darme al nene. Ok. Bueno, gente, este es un paréntesis que vamos a hacer del rendimiento de Agustín. Esto es algo muy frontal que te quiero decir a ti, Ale. Pues yo no conozco muy bien a... Pues a ti, ¿no? No te conozco bien. Entonces, de la nada, resulta que me llegué a un mensaje tuyo a las 4.25 AM. Entonces, como que, pues, se me hizo un horario como bastante de mal gusto. Yo ya estaba dormida. Pues nada, dije, al otro día le contesto. Y en eso le conté a Agustín, pues porque Agustín es mi brother, y le dije, ¿por qué me habrá mandado Alejandro un mensaje a esa hora? ¿Y sabes qué me dijo? ¿Y qué te dijo mi amigo, mi brother? ¿Qué te dijo? Bueno, me dijo, y no sé, tal vez, tal vez era su última opción. Y yo así de que estaba a punto de bloquearte, darte un follow. O sea, estaba muy molesta, pero demasiado. No, pero le creíste, de verdad. ¿En serio le podés creer a Agustín un comentario como ese? Agustín también. Adiós, Alejandro. Adiós. 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 Cuando Agustín me dejó de contestar Dije bueno, le escribí a Mati Y entonces le pregunté ¿Dónde está? Nada atrevido Desificado Pero yo no sabía que usted Yo no sabía que usted ya sabía que iba a dormir Porque estaba Había terminado De hecho estaban creo que cerca de casa Y estaba bastante lejos Entonces te escribí Para decirte a ver ¿Entendés? Pero no le vas a creer Esto a Agustín, por favor, jamás sería capaz Tanto esfuerzo ¿Para qué? ¡Echofo! ¡Echofo! Gracias. 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 Estamos esperando. Eh... Ja, ja, ja. La muerte eres. No, amiga Reno. Renó no está Maki, besa la trompita Beso de trompita El phone Yo quería a Renó A Renó, Renó no está A ver, espérame Vamos a ver Si está Renó Ay no Qué triste No está Renó Y ya se me fue Este Y ya se me fue El Alex Que es el Uno de los integrantes De Merenglas Qué mal Y ya se me fue